Ojo Copas, El Armario Bodega, Artea T, Drag and Roll, Fran Campos, Kendale Finn, Bravo Move, Centurión, Fran y Fran, Dark Eyes Off, Bedelia Diseñadora Pepita Magaluf, La Fábrica del Arte, Producciones Xenon Spain. DJ Vegas y Only Is Love, Torremolinos, presentan a Drag Deseo con la fantasía, ni heroínas, ni villanas, esta Drag Trans viene con ganas. ¡Fuerte aplauso! Hola, mi alma. Muy bien. Hermanos, las cosas se han puesto difíciles, la vida se ha tornado oscura, pero hemos aguantado para llegar hasta aquí, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. No lo olvides, ten esto claro, la derrota es temporal, pero la victoria es eterna. Pueblo de Torremolinos, aquí tenéis a vuestra guerrera. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había un hombre que decía la muerte no sonría a todos, así que devolvamosle la sonrisa. ¡Amigas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! 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 Mira, te voy a decir una cosa, no hay nada que me haga más feliz que ver a mi hermana actuando en estas galas donde tenemos que apoyarnos y darnos visibilidad siempre, porque eres maravillosa, maravillosa. Somos un colectivo inclusivo y tenemos que celebrar que somos inclusivos dando visibilidad a todo el mundo. Esto es una gala drag en la que puede participar todo el mundo que quiera. Reina, reina. Enhorabuena. Y además que lo ha hecho de puta madre. Los pelos como escarpias. Dicho de otra manera, nosotras que venimos de sufrir la discriminación, ¿quiénes somos nosotros para decir quién puede actuar en una gala de estas características y quién no?